Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Hola sean todos, bienvenidos a Juntos Sumamos por Envigado Como siempre, como todas las semanas, como todos los miércoles a las 6 de la tarde Estamos transmitiendo por tele Envigado Para que usted no se pierda los detalles al interior de la administración municipal Qué se está haciendo, cómo se está cerrando gobierno Cómo se están cerrando y entregando a las comunidades las obras Que está dejando el alcalde Braulio Espinosa Márquez Acompañado de su equipo de trabajo Quienes están cumpliendo en un 100% con ese plan de desarrollo Compromiso desde campaña del alcalde Braulio Espinosa Y que hoy se hace realidad en el municipio de Envigado Sean todos ustedes bienvenidos Llega la nota positiva de la semana En Juntos Sumamos por Envigado Y la nota positiva de esta semana indudablemente es la rendición de cuentas Que hará el alcalde Braulio Espinosa Márquez De su periodo 2020-2023 Te invita entonces a todos los envigadeños A participar de esa rendición pública de cuentas El cumplimiento de los objetivos del plan de desarrollo De Juntos Sumamos por Envigado Ustedes también pueden participar de esa rendición de cuentas Enviar las preguntas para que se conozcan las respuestas De primera mano en esa rendición de cuentas En esa audiencia pública que se desarrollará El 8 de noviembre a las 6 y 30 de la tarde En el parque principal Obviamente dirigido y liderado por el alcalde Braulio Espinosa Márquez Allí estará acompañado de todo su gabinete Quienes deberán dar respuestas Quienes deberán hacer el balance de gestión La rendición de cuentas Las tareas todas chuleadas Para lo que será entonces este cierre de gobierno Del alcalde Braulio Espinosa Márquez La cita es el 8 de noviembre a las 6 y 30 de la tarde En el parque principal Recuerda visitar las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram, Twitter y Facebook Lo encuentras como Arroba Braulio E. Márquez Y miren, una vez pasadas las elecciones Ya sabemos quién va a liderar El próximo gobierno Es el señor Raúl Cardona Quien fue elegido como alcalde Del municipio de Envigado Y pues desde ya Miren lo que publica el alcalde Braulio Espinosa Márquez En las últimas horas A partir de este momento Pongo a todo mi equipo A disposición plena Para garantizar un empalme transparente Y con cifras claras Para que nuestra ciudad Siga avanzando Como el mejor municipio de Colombia Gracias Envigado También ha dicho el alcalde Felicitaciones al nuevo alcalde de Envigado Raúl Eduardo Cardona González Dios lo guíe en sus decisiones Y lo acompañe en su gobierno Felicitaciones Fueron las últimas publicaciones Que hace el alcalde Braulio Espinosa Márquez Después de haber cumplido Con esa jornada electoral De haber entregado Todas las garantías Para que los envigadeños Pudieran salir a votar De manera tranquila De manera transparente Se vivió la fiesta De la democracia En el municipio de Envigado Y los resultados Es que el señor Raúl Cardona Será entonces El próximo alcalde de Envigado Para el próximo periodo A él muchas felicitaciones Desde la administración municipal Juntos sumamos por Envigado Y están entonces ya En el proceso del empalme Recuerda visitar las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram, Twitter y Facebook Lo encuentras como Arroba Braulio E. Márquez El personaje de la semana Ya está con nosotros En Juntos sumamos por Envigado Y nuestra invitada de hoy Es Carolina Betancur Marín Ella es la directora De ejecución de Desur Recuerden que todas las semanas Les venimos contando La ejecución Precisamente que está haciendo Cada una de las dependencias De las secretarías Que están acompañando Este gobierno De Juntos sumamos por Envigado Con Braulio Espinosa Márquez Vamos a preguntarle a Desur Qué es lo que está haciendo Con qué va a cerrar el año Qué se ha hecho En cuanto a obras Porque sabemos que Desur Ha acompañado precisamente Las obras que se han entregado En el municipio de Envigado Bienvenida Juntos sumamos por Envigado Buenas tardes Luisa Pues antes que nada Agradecerles mucho La invitación Siempre a Tele Envigado Por tenernos en cuenta Y a todos los televidentes Que nos ven el día de hoy Pues no, muy contentos De estar aquí hoy Contándoles Cómo terminamos la gestión De esta administración De estos tres años y medio Que estamos a punto De cumplir en Desur Muy contentos De todo lo que hemos Logrado como equipos La verdad Ha sido un trabajo Muy arduo El alcalde Dentro de su plan De desarrollo Tenía Una visión De infraestructura Demasiado amplia Pues hemos hecho Infraestructura En lo educativo Escenarios deportivos Restaurantes escolares Infraestructura vial O sea Ha sido una cantidad De proyectos Que nos sentimos Muy orgullosos De haber hecho parte De todo este proceso Y de haber entregado Pues durante estos Tres años y medio Actualmente Hacíamos pues Una revisión Esta semana Vamos a entregar En lo que queda De esta administración Por parte de Sur Aproximadamente Veinte obras Entonces Aunque parecen Solo dos meses Más de gestión Pues todavía Nos queda Un trabajo importante Y mucho por hacer Estamos terminando Obras muy importantes Como la John F. Kennedy Que esperamos Entregarla ahorita En el mes de noviembre El parque infantil Parcheo vial Estamos Buscando entregar Una primera etapa De la ampliación vial Arriba en Las Palmas Lo que se conoce Como la vía de manantiales En realidad Tenemos mucho todavía Pues como por Terminar de ejecutar Muy contentos Porque Muchos de esos proyectos Que nacieron En el taller de diseño Pues hoy Son una realidad Nosotros desde el taller De diseño Hicimos por ejemplo La plaza de mercado Que inició Casi con la creación De Sur Nos permitió Fortalecer mucho El taller Y ahora pues Verla hecha Toda una realidad Y un espacio Que está siendo disfrutado Por los envigadeños Pues obviamente Es muy satisfactorio Recordemos Que el alcalde Braulio Espinosa Márquez En campaña Prometió la entrega En su gobierno De 110 obras Aproximadamente Y hoy va a entregar Va a terminar su gobierno Con la entrega De 150 obras Aproximadamente En lo que resta De este gobierno Y de este año Pues se está entregando Alrededor de 43 obras De Sur nos habla De 20 Que son las obras Que ellos acompañan Recordemos que De Sur Trabaja de la mano Con obras públicas Y que por eso Pues obviamente Se cumple con ese objetivo De las obras En infraestructura educativa Y en muchas Infraestructuras Que hoy tiene El municipio de Envigado Y que el gobierno De Braulio Espinosa Márquez Viene entregando ¿Se va a cumplir entonces Con ese porcentaje En cuanto a plan de gestión Dentro de De Sur? Sí Luisa La verdad Sí Nosotros Pues claramente Tenemos toda una planeación De todos los proyectos Que estamos ejecutando En este momento Y estamos muy seguros Y confiados Y trabajando Pues como Con toda la actitud Para que podamos cumplirle No solo al alcalde En esa gestión Que espera Hacer estos últimos meses Y cerrar Su gobierno Con broche de oro Sino también A la comunidad Para poder que Estas obras Se puedan entregar Y que la gente Pueda disfrutar Obviamente De todos estos espacios Mire Carolina Esta pregunta Se la he hecho Yo a varios funcionarios Colaboradores y empleados De Juntos Sumamos por Envigado ¿Cuál es la obra Que llevan en el corazón? Y no sé Pues todos han concidido En que pues Todas las obras Que se entregan En el municipio de Envigado Son válidas Se le ha puesto el corazón Pero todos conciden en una Y es la plaza de mercado Usted también la mencionó ahora Que obras públicas Que De Sur Estuvo también haciendo Como los diseños De esta gran obra Que se entrega Para los envigadeños ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, claro que sí La plaza de mercado Es un proyecto Bastante importante De la transformación Urbana de Envigado Es un proyecto Que como te decía Ahorita Nos permitió Fortalecer El taller de diseño Cuando nosotros Iniciamos De Sur Empezamos Casi con el inicio De esta administración A pensarnos Muchos proyectos ¿Cierto? Entre esos está La plaza de mercado Los diseños De la plaza de mercado Nacen en nuestro Taller de diseño Y obviamente Es un proyecto Con mucho impacto Que ha beneficiado A muchas personas Creo que No solo los comerciantes Pues que deben De estar felices Con ese espacio Tan lindo Que les entrega La administración Sino que es Para el disfrute De todos los envigadeños O sea Ver la plaza Llena de gente Un fin de semana Los restaurantes Los comerciantes Creo que es un proyecto Que genera mucha satisfacción E indudablemente El impacto Es grandísimo Creo que es un proyecto Bien importante De transformación urbana Como te digo Y creo que por eso También todos Los llevamos en el corazón Además que Para la historia Del municipio Como tal Al ser un La plaza de mercado Es uno De los centros Uno de los Las infraestructuras Más importantes En un municipio De ahí Nacen muchas cosas Entonces Creo que Haberle entregado En esta administración Eso a la comunidad Históricamente Deja una huella Muy muy importante Pero Si quería Pues como Hablar de otra obra Que nosotros También nos llevamos En el corazón Para esta administración Y es la HACOASIS Porque digamos Que es esa cuota De la gestión Que se hizo en Desur La HACOASIS Se está construyendo Con las utilidades De Desur Es un proyecto De aproximadamente 1800 millones de pesos Que se hace A partir de las utilidades Y de la gestión Que se hizo Durante estos Tres años y medio Entonces Al ser ese primer proyecto Que Desur Como empresa Le entrega a la comunidad Creo que también Es una huella Para nosotros Muy importante Y que pues también Es una obra Que esperamos entregar Entre el mes De noviembre Diciembre Como primer proyecto Financiado Por Desur Y entregado A la comunidad ¿Cuál fue la obra Que mayor dificultad Les generó En cuanto a Acompañamiento De obras públicas Y en cuanto a diseños Y más Pero que igual Se cumplió Con el compromiso Y se logró El objetivo Cada obra Tiene su complejidad O sea El tema Social Y el tema Ambiental De las obras Es un poco Complejo La comunidad A veces Es un poco Sentirse incómodo Por la ejecución De las obras Nadie quiere Tener una obra Al lado de la casa Entonces Se vuelve muy complejo Pero finalmente Cuando ya Ven el resultado Y cuando ya está Para el disfrute De la comunidad Pues también Hay un agradecimiento Por parte De la comunidad Han habido Obras que han sido Socialmente Muy complejas Está Por ejemplo El Palacio Municipal Que tiene Muchos Pues es una obra Muy grande Ha afectado Un poco La movilidad ¿Cierto? Porque es un espacio Muy reducido Para hacer una Infraestructura Muy grande Pero La comunidad Siempre ha estado También dispuestas Como dispuestas A apoyarnos Y a A incomodarse Un poco Pues como en ese sentido Hay otras obras Muy complejas En lo social Como la plaza de mercado Precisamente Toda esa negociación Con los comerciantes Que finalmente Tuvieron que Desplazarse A otros lugares Por un tiempo Pienso que Cada obra Tiene algo Complejo Pero Afortunadamente Pues hemos podido Contar con Un equipo De trabajo Interdisciplinario Nosotros Desde Sura Hacemos la gerencia De todos los proyectos Entonces tenemos Profesionales Ambientales Sociales Los técnicos Comunicadores Que Haciendo un trabajo En equipo Y articulado Con la Secretaría De Obras Públicas Y con otras dependencias Hemos logrado Mitigar mucho Esos impactos Que Producen las obras En la comunidad Entonces creo Creo que Ha sido También Pues Fortalecer La infraestructura En ese sentido Cierto Porque Hemos logrado No solo Abordarlo Desde lo técnico Y desde el cemento Como dicen A veces Sino que También hemos logrado Mejorar mucho En la gestión Social y ambiental De los proyectos El impacto social Es lo que ha dejado Precisamente Estas obras En el municipio De Envigado Y ya cerrando Pues este gobierno De Juntos Sumamos por Envigado Carolina ¿Cuál es el mensaje Que le deja A los envigadeños Con todas estas obras Que quedan? Bueno No Que Pienso yo Que La infraestructura A pesar de ser cemento Cierto No es nada Sin La comunidad Cierto La infraestructura Nos permite También ese desarrollo Social de la ciudad Del territorio De mejorar La educación De mejorar El bienestar De sus habitantes De mejorar La movilidad La infraestructura Se hace con el fin De mejorar La calidad de vida De los envigadeños Y esperamos Haber cumplido Todas esas expectativas Que Estemos terminando Este gobierno Con Un municipio Más desarrollado Con impacto Con impacto Social Con transformación Social Y que Todos los envigadeños Puedan disfrutar Mucho De todos estos Espacios Y que Puedan tener Una mejor calidad De vida Estas son Las buenas noticias Desde de sur Con todas las obras Que quedaron En el municipio De Envigado En cabeza Del alcalde Braulio Espinosa Márquez Ella es Carolina Betancur Y estuvo con nosotros En Juntos Sumamos Por Envigado Carolina Muchas gracias No, muchas gracias A ustedes Muchas gracias Nuevamente Por invitarnos Y nada Esperamos Vernos Nuevamente Por acá Para poderle Seguir Contando De todos Estos Proyectos Que estamos Entregando Para la comunidad Y nosotros Continuamos Con más Información Aquí En Juntos Sumamos Por Envigado Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras Como Arroba Braulio E. Márquez Resaltemos Las noticias Más Importantes De la semana En nuestro Resumen Informativo De Juntos Sumamos Por Envigado Y las notas Positivas De esta semana Saludamos Precisamente Durante Esta semana El 30 de octubre Fue el día mundial De las ciudades En este día Pues queremos Decirle al mundo Que nuestra ciudad Señorial Es un lugar De puertas Abiertas Para que disfrutes Espacios sanos Ricos en cultura Y en naturaleza Se cumplió Y se vivió Y se celebró Precisamente Esta semana También Les contamos Que durante Esta semana Envigado Ya sumó 1.4 kilómetros Pavimentados Del empedrado De la vía La meseta En la vereda Perico El alcalde Braulio Espinoza Márquez En compañía De la gobernación De Antioquia Entregó Precisamente La pavimentación De este Empedrado De la vía La meseta Una obra Que beneficia A más de 400 personas De la vereda Perico Y a 4.400 Personas De las Veredas Aledañas También Hay que contar En materia Educativa Que la alcaldía Y la institución Universitaria De Envigado Ya gradúan A 30 Líderes Y lideresas Precisamente Del municipio De Envigado La subdirección De participación Ciudadana Del departamento Administrativo De planeación Y la institución Universitaria De Envigado Ya certificaron A 30 Envigadeños En el diplomado En liderazgo Social Y comunitario Felicitaciones Precisamente A las personas Que se graduaron Y que estuvieron Ahí Con todas Las garantías Que entrega Tanto la institución Universitaria Como la administración Municipal Nuevamente Les hacemos La invitación Para que asistan A la rendición De cuentas De este Periodo De lo que fue Entonces El gobierno De juntos Sumamos Por Envigado Liderado Por el alcalde Braulio Espinosa Márquez La cita Es el 8 De noviembre A las 6 Y 30 De la tarde En el parque Principal Para que usted Asista Y pregunte Lo que tenga Que preguntar Porque es el momento En que el alcalde Y todo su gabinete Pues rinden cuentas Y presentan Su balance De gestión Y finalmente Los integrantes Del gabinete Juvenil 2023 Presentaron Sus propuestas En el consejo De gobierno Juvenil Esto es un espacio Que durante Tres años consecutivos Proporcionó A los jóvenes Líderes Oportunidades Para desarrollar Y fortalecer Sus habilidades De liderazgo Al tiempo Que buscaba También Una mayor Participación Cívica Y el empoderamiento De la juventud En la construcción De un mejor Territorio Son los temas A resaltar Precisamente Las noticias Positivas De la ciudad Señorial Aquí en Juntos Sumamos Por Envigado Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras Como Arroba Braulio E. Márquez Y llegamos Al final De esta emisión De Juntos Sumamos Por Envigado O iniciando Precisamente Mes El mes Once De este año Dos mil Veintitrés Estamos exactamente A dos meses De que el alcalde Braulio Espinosa Márquez Entregue Su gobierno Entregue Los resultados Y ustedes Van a ser Testigos Precisamente De esa rendición De cuentas Que no Se la pueden Perder Este 8 De noviembre A partir De las 6 Y 30 De la tarde Y la otra Noticia Que ha entregado El alcalde Braulio Espinosa Márquez Es también El encendido Del alumbrado Navideño Este próximo 10 De noviembre Para que usted No se lo pierda Parque principal Se encenderán Las luces De la navidad Y todos Vamos a estar ahí De fiesta Acompañando Precisamente La apertura De la navidad En el municipio De Envigado Recordemos Que es el primer Municipio De Colombia Emprender Los alumbrados Navideños Y ya es una tradición Desde este gobierno De juntos Sumamos Por Envigado Ustedes Muchísimas gracias Por haber estado Aquí con nosotros Y nos encontramos Dentro de 8 días En nuestra cita Los miércoles A las 6 De la tarde Por Tele Envigado Se llena Mi corazón De orgullo Por mi Envigado Por mi Envigado Juntos Cantamos Una ciudad Que trabaja Por lo social La gente unida Que suma Que suma Juntos Sumamos Por Envigado Siempre unidos Siempre unidos Es que juntos Avanzamos Envigado Envigado